Hola mis chicas, aquí os estoy enseñando el arcoíris que ha salido una cosa bonita del día está ahora bajándosele un poco el color pero la verdad que ha estado precioso fuerte fuerte, he estado haciendo unas fotografías y ahora pues estoy intentando pues grabar este vídeo pues para que tengáis hoy una imagen bonita y vamos a ver si no se le va el color ahora porque las nubes se mueven y se está poniendo un poco más flojo el colorido bueno, espero que lo veáis bien y hasta luego besitos a todas adiós gracias 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 gracias